Almería se convertirá a partir de mañana en la primera provincia andaluza que acoge unas jornadas de comunicación y voluntariado. Una cita orientada al personal directivo de asociaciones y profesionales de los medios de comunicación que podrán conocer a través de una serie de ponencias, talleres y presentaciones la importancia de vincular el voluntariado con el compromiso social. Las jornadas también permiten conocer la experiencia de cerca de una de las primeras periodistas que vincularon comunicación social y voluntariado en España, que es en Nieves San Martín, que tiene una gran trayectoria en el periodismo social tanto en España como en el extranjero y que además tenemos la suerte de tenerla aquí viviendo en Almería por su vinculación. El Centro Andaluz de Fotografía, la UAL, la Reval y la Asociación de Periodistas de Almería colaboran con esta iniciativa que arranca mañana miércoles y hasta el próximo viernes repasará los orígenes del voluntariado y del periodismo social en nuestro país con la participación del Premio Nacional de Fotografía, Gervasio Sánchez y la periodista Marín Nieves San Martín. El CAF, el Centro de Cultura de Cajamar y la UAL son los escenarios escogidos para acoger los encuentros.